Bienvenidos a Insular Press. Estas son nuestras noticias. El Banco de la República lanzó hoy las nuevas monedas de 1,500, 200, 100 y 50 pesos al público. Las antiguas monedas seguirán circulando hasta que sean totalmente reemplazadas por las nuevas monedas que están hechas en un material más resistente y menos costoso. A pesar de los esfuerzos por garantizar un alcantarillado pluvial al barrio Elvay, las obras que se adelantan se encuentran paralizadas y representan un verdadero peligro para los habitantes del lugar. Se reclama terminación de las obras y seguridad en la misma. Debido a las fuertes brisas, se anuncia el cierre de los Cayos Yoniquí y el Acuario de San Andrés. Las agencias de turismo ofrecen alternativas con actividades de diversión y descanso para sus pasajeros. La abogada Claudia Cifuente Robles tomó posesión hoy como nueva contralora provincial de las Islas, en reemplazo de Aileen Connolly, quien se presentó para la elección de la nueva directora de la Corporación Ambiental Coralina. El subcomandante de la Policía de San Andrés, Teniente Coronel Jairi Barrestrepo, entregó un detallado informe sobre la situación de orden público que se registra en los últimos días en el territorio insular. Atención que tenemos información de última hora sobre la evolución de la paciente, quien sufrió por la inyección de un medicamento mal formulado en el Hospital Departamental Amor de Patria. La abogada de la menor ha manifestado que los médicos han declarado a la paciente en estado vegetativo, pero el drama aún continúa, ya que la madre ha manifestado que no cuenta con los recursos para atender a su hija enferma. Bueno, nos encontramos con la abogada Lina Renas, quien se encuentra apoyando a la niña que fue inyectada en el hospital con un medicamento totalmente diferente al que ella fue. Cuéntenos cómo va el proceso. Bueno, actualmente ya se colocó el denuncio en fiscalía, está en manos de la fiscal 27 de San Andrés Isla. Tengo entendido que ya ella armó lo que se llama el programa metodológico. Envió un oficio al hospital encargado del tratamiento de la niña en la ciudad de Bogotá con la finalidad de que ellos le certifiquen en qué condiciones la recibieron, qué tratamiento le han suministrado y cuáles son las secuelas que va a tener la joven después de este terrible suceso. Bueno, en el momento en que se determine que la niña ya se la van a entregar a su madre en estado prácticamente vegetal, ¿qué responsabilidad cumple el hospital en este momento, ya que ella sería trasladada para la isla nuevamente? Precisamente en eso estamos trabajando. Sabemos y queremos que el hospital responda. Actualmente ellos no han ni siquiera contestado los derechos de petición que se realizaron en el momento oportuno cuando la joven estaba siendo tratada en la isla. Actualmente no hemos recibido llamada de ellos, no han contestado los derechos de petición, como ya lo dije. Fiscalía está realizando todas las averiguaciones del caso y bueno, posteriormente se va a solicitar a Fiscalía que oficie o haga los requerimientos del caso, así sea como medida previa o como toque hacerlo, para que ellos respondan por todos los gastos en que ha incurrido esta familia de escasos recursos a raíz del grave error que tuvieron en el hospital. ¿Ustedes esperan que contesten prontamente esta situación? Realmente esperábamos más por parte del hospital y de los funcionarios, pero a la fecha hemos visto la falta de apoyo, la falta de ética profesional, pienso yo, con esta familia. Porque está bien que ellos reconocieron el error, pues ya lo han dicho públicamente, que hubo un error, etcétera, pero ¿dónde están las acciones para resarcir ese error? Hasta la fecha, la madre de la joven no ha recibido una sola llamada preguntando en qué estado se encuentra, qué gastos han tenido y qué secuelas va a tener esa joven. Esperamos que, así sea por las vías legales, ellos tengan que responder. ¿Siempre reconocieron cuál fue el medicamento que le inyectaron? Sí, claro. Ellos argumentaron que se trata de una sustancia que se llama bromuro de becuronio. Aparte de eso, le suministraron otra sustancia en el momento en que la joven regresó al hospital con los signos causantes de la primera inyección. Le aplicaron otro medicamento, pero todavía no puedo mencionar la situación porque todo eso está siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El Banco de la República ha lanzado sus nuevas monedas de $1.500, $200, $100 y $50 pesos, los cuales se encuentran circulando a los diferentes sitios de la isla de San Andrés. Un material más resistente y menos costoso para el banco son las notas predominantes de esta nueva moneda, las cuales ya vienen circulando en el territorio insular. El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, presentó este miércoles la nueva familia de monedas que incluye las denominaciones de $50, $100, $200, $500 y $1,000 pesos. El directivo anunció que a partir de este miércoles comienzan a circular las monedas de $50 y $500 pesos, en el mes de julio las de $100 y $200 pesos y en agosto las de $1,000 pesos, de las que se emitirán $45 millones de monedas. A pesar de los esfuerzos por garantizar un alcantarillado fluvial en el barrio El Bay, las obras que se adelantan se encuentran paralizadas, lo que ocasiona un grave peligro para los transeúntes del sector, quienes garantizan prontitud en la resolución de esta problemática. Un abierto inconformismo empezaron a mostrar a habitantes del sector del Bay por las obras que se adelantan en los canales de agua lluvia ubicadas en los andenes del sector. Señalan los ciudadanos que las intervenciones en las vías carecen de verdadera planeación, considerando que hay tramos incompletos donde no hay personal trabajando. La situación preocupa a muchas familias por las dificultades que se genera con el ingreso al barrio, teniendo en cuenta que la entrada principal ya fue objeto de intervención. Aseguran los residentes que las obras en abandono representan un riesgo para la comunidad. Se anuncia desde ya el cierre de los callos Johnny Key y Rose Key, más conocido como el acuario, debido a las fuertes brisas que se registrarán en los próximos días. Por su parte, las agencias de turismo han anunciado planes alternativos para los pasajeros quienes visitan la isla y compran paquetes turísticos con visitas a los callos. Nos encontramos con el capitán de Puerto, David Escobar. Capitán, ¿se ha entendido que hay cierre de los callos por la fuerte oleaje de la temporada que se avecina? Buenos días para todos. Sí, efectivamente, en el pasado puente, por las condiciones atmosféricas, tuvimos que cerrar los callos, sobre todo el callo de Johnny Key. El de Heisky estuvo restringido para no llevar menores de edad, mujeres embarazadas, pero el de Johnny Key sí tuvimos que restringirlo. Hasta el día de hoy, miércoles, volvemos a abrir los callos. Esperemos que las condiciones para este próximo puente sean las mejores para que todo el sector turístico pueda desarrollar actividad de transporte de pasajeros. ¿Qué recomendaciones se le da a la comunidad? Esta semana, la Capitanía de Puerto va a citar a todas las motonaves que hacen transporte marítimo turístico para verificar las condiciones y los elementos de seguridad a bordo de estas lanchas con el fin de que el mes que eso nos avecina, junio, julio, obtengamos o tengamos las mejores condiciones de seguridad en las motonaves. Y recomendar a todos los turistas hacer caso a las normas de seguridad y a los lancheros, igualmente, todo lo que ellos ya conocen y saben. La Capitanía de Puerto no tiene conocimiento, hasta el momento del día de hoy, es que conozco la palabra monopolio para efectuar transporte turístico a los callos. Los callos son propiedad de la nación para uso de todos los colombianos, para uso de todas las empresas de turismo, para uso de todos los lancheros. La verdad, no conocía ese tema y vamos a hacer la averiguación, a ver si es cierto que esté operando algún monopolio para algunos callos, ya que eso no debe suceder. Nos encontramos desde las oficinas de Morgan's Tour para hablar acerca del tratamiento que se le da a los turistas con respecto al cierre de los callos. Nos encontramos con Mauricio Vélez, quien nos va a informar acerca de esta problemática. Buenos días, Mauricio. Buenos días. Cuéntanos a todos cuál es el tratamiento que ustedes le están dando en materia de turismo a las personas que vienen y tienen el cierre de los callos. Bueno, como plan B, cuando se están cerrando los callos, que es la isla de Yoniquí, más que todo, les estamos dando la opción, en las horas de la tarde, estamos haciendo el tour de las mantarrayas, que van a los manglares y van a hacer el avistamiento de las mantarrayas. Y a otros pasajeros también se les da la opción de llevarlos a las playas de Roquiquí, en San Luis, que es la parte de San Luis, el más calmado del mar. O sea, que básicamente tú nos estás diciendo que consiste en postergar o cambiar el itinerario de los planes a los turistas, más no de erradicarlo por completo. No. Hay pasajeros que tienen que viajar al otro día, se les da esa alternativa. Los que se quedan más días, pues espera a que el mar se calme para poderles dar el servicio. Los que ya tienen que viajar, sí se les da esa opción de poder hacer esos otros tours. La unión de las firmas le permitirá a la compañía ofrecer productos integrados y lograr muchas sinergias en la red, las cuales, sin embargo, no han sido calculadas. Toma tu tiempo, me decía el mar, a mi arrecife yo invito a los que les gusta bucear. Paraíso igual no encontrarás a más, en ningún otro lugar encontrarás esta paz. Oh, divina providencia, oh, es naturaleza. Insular Pre. Somos tu agencia informativa. Oh, divina providencia, oh, es naturaleza. Ferretería Santa Catalina. Distribuimos materiales para la construcción, ferretería en general, lavamanos, sanitarios, grifería, cerámica, tubería celta, madera de pino, con personal capacitado y maquinaria de punta. Ferretería Santa Catalina. Estamos ubicados en la avenida 20 de Julio, carrera 5, número 991, teléfonos 512-6050 y 512-6051. Ferretería Santa Catalina. Más de 35 años al servicio del archipiélago. El departamento insular realiza una marcha por la salud de las islas. Se espera por parte de la comunidad religiosa una pronta solución a esta situación tan crítica por la que está atravesando el departamento. En otras noticias, el teniente coronel Heitíbe Restrepo informó acerca de los desvanes de orden público por lo que está atravesando el departamento en los últimos días. Este fin de semana se desarrollaron diferentes actividades, ya que entramos prácticamente de lleno en todo lo que tiene que ver con la actividad vacacional. Se presentó un caso de una persona que murió en accidente de tránsito. En ese mismo caso resultaron dos personas lesionadas. Eso fue en el sector de Little Hill, donde esta persona se asientó con otra motocicleta en un horario de las 3 y media de la mañana aproximadamente. Posteriormente fue remitido al hospital donde falleció. Las otras dos personas, una de ellas se encuentra levemente herida, la otra se encuentra en delicado estado de salud. De esto también el día lunes a mediodía en el barrio Santana se presentó una persona herida con arma de juego. Una situación que estamos también pidiendo a la comunidad que nos ayude con la investigación para ver si podemos dar con los datos precisos de la persona que agredió a este señor. Tenemos también durante todo el fin de semana, se presentaron seis capturas en fragancia. De estas, dos casos de porte ilegal de armas de juego. Una fue en el sector de la peatonal a eso de las 4 de la mañana, el sábado, amanecer domingo. Y tenemos otro caso, el día de ayer, en la entrada al barrio Morrilandi, donde fue capturada una persona con una pistola con porte ilegal de arma de juego. También hubo unos casos especiales, como el caso de un menor aprendido, el cual pretendía salir de la isla. Y esta persona tenía una denuncia por acceso carnal violento, también con menor de edad. Tenemos otro caso en Providencia, donde fue capturada una señora, la cual se encontraba con medida de aseguramiento en la vivienda, medida de aseguramiento en la casa donde ella residía, y se encontraba fuera de la misma. Esa persona también fue capturada. Tenemos también unas capturas que se presentaron diferentes, como fue unas que se presentaron por agresión a funcionario público, y tenemos unas capturas que se presentaron por hurto. Dentro, hay que decirle a la comunidad que capturamos dos sujetos, en dos casos diferentes, los cuales se encontraban hurtando en la vuelta a la isla, como llamamos, en el sector de la Virgen. Fue capturado uno de ellos, y otro también fue capturado en Asicumbalar. Son las personas que están cometiendo los hurtos a los turistas y a los transeúntes de este sector. Esa es la actividad operativa también que tiene la policía. Seguimos recomendándole a la comunidad, por favor, pongan cuidado cuando conduzcan. Siguen colocando, colocando muertos la isla en accidentes de tránsito. Esto es debido, muchas veces, a que no tenemos la conciencia de que debemos de respetar las señales de tránsito, debemos de utilizar todos los medios preventivos para conducir motocicleta. Por favor, no conduzcan el estado de embriaguez. Señores, desen cuenta que estamos acabando acá, nosotros mismos nos estamos acabando acá en los accidentes de tránsito. ¿Qué controles se van a llevar? Continuamos realizando diferentes controles. Acá nosotros seguimos cumpliendo las normas, lo que sucede es que la gente evade los controles. Hay gente que evade los controles en los diferentes puntos, pero seguimos haciendo los controles. Tenemos también los planes que se realizan en horas de la madrugada, donde mensualmente nosotros estamos entregando más o menos unas 300 personas que impringen las normas de tránsito. En horas de la madrugada también realizamos lo que es el control de embriaguez y todas estas actividades se continúan realizando para prevenir estos accidentes de tránsito. ¿Están realizando en la laguna, ya que se están presentando robos y atracos ahí? En estos momentos también estamos realizando un trabajo con personal de la Sijín, personal encubierta, para ver si vamos con la captura de estas personas que se encuentran realizando, que están hurtando en este sector. También con toda la información que tenemos de la misma comunidad y de las personas que han sido objeto del atraco, pues estamos verificando para ver si podemos dar con la captura de estos sujetos. La abogada Claudia Cifuente Robles tomó posesión hoy como nueva contralora provincial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De esta manera, la profesional del derecho que ahora administra el ente de control fiscal en el departamento, reemplaza a Ayn Connolly, quien entra a formar parte de la terna para seleccionar al nuevo director o directora de la Corporación Ambiental Coralina. Nos encontramos con la doctora Claudia Cifuente, que hoy se posesiona como contralora provincial aquí en la isla de San Andrés. Cuéntenos su perfil primero que tú. Muy buenos días, mi nombre es Claudia Cifuente, tengo una amplia experiencia en el sector público y privado, soy empresaria, abogada, mi último cargo fue secretaria de planeación del departamento en el anterior gobierno y luego de un periodo de tres años fuera del sector público, regreso hoy como contralora provincial. Cuéntenos cuáles serían esas estrategias a trabajar con el equipo de trabajo. Bueno, lo primero que hay que asumir es que las gerencias, las gerencias departamentales han sufrido un cambio en su parte administrativa, hoy en día se conforman en un cuerpo colegiado integrado por la gerente, que es la doctora Yolanda, que ven ejerciendo el cargo ya por más de un año, y dos provinciales en el caso del departamento de San Andrés. Yo entro a integrar este cuerpo colegiado. ¿Qué espera aportar usted, qué ideas espera aportar en este nuevo grupo de trabajo? Obviamente las expectativas son muy altas, trabajar en pro de la vigilancia y la buena utilización de los recursos del Estado en nuestro departamento.